Perú Flora 2010, la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje organizan la tercera Feria Internacional de las Flores Perú Flora 2010, que se realizará desde el 16 al 19 de septiembre en el Parque Central de Miraflores. El objetivo de Perú Flora 2010 es estimular el desarrollo de la floricultura peruana, dando a conocer el potencial que tiene el Perú como productor y exportador de flores y follaje. Por otro lado también, se busca incrementar el consumo de flores en el mercado interno a lo largo del año, por lo que se convoca a productores y viveristas de la flora peruana a empresas involucradas en el rubro de la floricultura, tanto proveedores de insumos, herramientas, maquinaria y equipos, como empresas que prestan servicios. Perú Flora 2010 tendrá un área de más de 23.000 metros cuadrados para comodidad de los expositores y público en general, que podrán disfrutar además de las siguientes actividades. Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 243-0378 o al correo electrónico payperu.com.pe ¿Qué es el Perú? ¿Qué es el Perú? Procedo a la Cámara 2 ¿Qué es el Perú?